Música 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 Hola como estan gente Bienvenidos a un nuevo video Aquí para el canal Música 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 Bueno gente el día de hoy estamos yendonos A Plaza Bea Me perdona Con Pierre, Adrián y Lorenzo Alias Gasper Joel Si ves este vlog Es porque te llamamos Si no esta La saliste asi que No se Bueno el día de hoy estamos yendonos Estamos en Plaza Bea Con Adrián Pierre Miguel Mega Plaza Arriba Y pues No se si le Si sacan este lugar Donde No 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 Osea el lugar No se si han visto este video Donde Donde me engañaron No No Donde No 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 Miren Me acuerdan cuando estaba No No Ya miren aquí en su cara de gordo voy a poner Ahí esta ese video Vieron ya Ese video fue SP Ya este En 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 ¿Que vamos a hacer? Ah si El objetivo el día de hoy Es 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 entrar a Donde venden comida Y agarrar caramandruma Y comer sin pagar Si no Si no Si no 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 Un cable de risa Mira Ahí quiero subir Tienen que verlo para tener vista Y para llegar a los 4000 horas Y ya para poder monetizar Y Chicos Este ¿Se acuerdan de este lugar? No No Me subí por acá señores Y Vamos a empezar Allá mira allá Allá ¿Se acuerdan? Ahí Ahí en esa esquina cuando estaba tan emocionante con mi Con mi oso El Pelpa Osea Tres años trabajando ¿No? El Pelpa Y Y Y acá fue el lugar donde 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 caí Donde Me engañé Así que ya Ahora estamos yendo acá Este bueno Lo que no conocen Este acá en Plaza Bea Este Es un lugar donde En Plaza Bea No ¿No? No Plaza Bea está abajo Mega Plaza se llama Ah ya ya Ah eso Viste Plaza Bea o Mega Plaza de Biel Salador ¿No? Y hablando de una porquería Así que Como si nada Y pues Vamos a ir a jugar A los juegos Así que vamos a ir a entre la gente Vamos a hacer una teletransport Teletransportación Cuando Tapo la cámara Vamos a entrar a los juegos ¿Ya? Miren A que ver ese macho Llegamos a los juegos Shottie Calle de risa ¿No? Ya Pe Lo gusta Pe Así que ya Vamos a Vamos a entrar al cine ¿No? ¿Vamos a entrar al cine? Si No se te soles de entrada Por el Pasa que le ponga a el Ve Tú ponla ahí y me voy a poner a mi Ah que Ya te la de vuelo Vamos a entrar al cine Así que Otro video ¿No? Sí que siiii Si Dejen su comentario A ver si quieren que entremos al cine Allá Ustedes van a ver el vlog Guía Yo mañana con él Voy a estar grabando Así que deja tu comentario Yo lo voy a leer, te voy a dar en corazón Y dinos que quieres que grabemos Entre nosotros O sea, Piero también, Piero va a salir en el video Así que ya sabes que estamos proyectando Claro que sí, claro P más J Miren, miren esta vagina Es una vagina hermosa Así tiene su abuela La de su hermana Acá tenemos una vagina Como de su abuela Ya, mira Mira, lo que van a jugar Todo lo jodemos Like, clique Si ha jugado alguna vez este juego Si, ya ha jugado Pero me voy a borrarse, me voy a borrarse Este es el original Este es el original Ya, like si ha jugado esta vaina Si no, no le ha dado like Comenta si te gustaría jugar Bueno gente Antes de seguir con el video Te voy a dejar No, no, no Te vayas a la canción Que estás escuchando No, no, no No, no No, no No, no Si quieres cruzarlo todo completo Vayan abajo En la descripción Ahí voy a dejar El link del canal De la música Y para que lo vayan a escuchar Y se vayan a suscribirse También te voy a dejar El canal de Cristiano Anno Un youtuber también Así que vaya también igual Suscríbete a su A su canal Ahora miren Usted piensa que La pistola es de mentira Causa Mira, mira Me la voy a recargar Y le voy a Voy a disparar hacia allá Miren Soy narizón Señores Vamos Vamos más allá Vamos Pero cortalo Y nos vamos a A esto Oh, mano Un poquito A ver Un ratito Un ratito Ya pues Así 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 Bueno Así que Ya sabes Tienes que darle like Por el pata Ya porque Sacó una foto conmigo A ver Este payaso No sé si se ha visto Once machos Like se ha visto Once machos Si eres Feliz de tu muerte Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo No Mira ¿Qué? No Once machos ¿Verdad vagina? No, una bajinita Pero once machos Hable Ya claro Ya no que he visto Ya vas a ver ahora Ahora va a ver el video Pero va a ver el video Va a ver once machos Y que ya Vamos a comprarle a señorita Voy a gritar En el Sí Hola buenas Este Once machos Seguimiento Ya Cuatro Veinticin Así que ya compramos las entradas Y ya Son las seis ¿Cómo te llaman? Te parece ya no Chao Chao Una preguntita ¿Cómo enamoraría a una chica? ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te llaman? ¿Cómo enamoraría a una chica? ¿Está atento? Toma Pero Pero Ella Le dito Mi amor Y ella Le llegó altamente La vas a bailar Pero Y te bajas el chor y bailas Tres Dos Una acción Bueno muchachos Ahora vamos a entrar a Vamos a entrar Vamos acá adentro En Esa vaina Así que vamos a Vamos a ver dónde están Los productos De Donde se comen Gracias O sea La caída Ya Ahí están los panes Que se pueden agarrar Brother Para Todo es posible Oíste Cabrón Así que Está bien A ver la Karamandunga A ver ¿A qué? ¿Cuánto está? 9 soles Está la Karamandunga Cada Karamandunga Cada? Al kilo Agarra uno Uno nomás Vamos a comer ¿Qué está? Está seco No 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 Está feo No 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 El que está rico está rico está rico pero está muy saco ¿Dónde está? ¡Lorenzo! Uy la tía nos está mirando de ahí ambos Sí La niña La niña La niña La niña La de la fondo La de la fondo ¿Ven? La de la fondo Sí No está mirando Mira pinche min Yo voy como otra vez ¿Qué crees? Mira le está soplando Le está soplando Esa basura Este muchacho Ya se acerca Se acerca al colegio Compren sus útiles Escolares Hoy se abrimos Sin nada Gaseoso ¿No? ¿No? ¿Sí o no? Nada 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 Nosotras ¿Y por qué no es para nosotros? Hola amigos ¿Son parejas? Sí Parejas Marito Cerrado Hola Hola Ah ya disculpe Uy A ver A ver Echete una prueba ¿Cuál es hombre? Señor disculpe ¿Para qué sirve eso? Bueno en esta oportunidad Yo les voy a presentar Los nuevos condones Gens Este es el clásico Con tres condones adentro ¿Con tres? ¿Y para qué sirven? Bueno estos son para evitar Erroras como ustedes Los que están viendo este video Y pero Este es el otro condón Gens Pero ¿Cuál es el? Pero más o menos ¿Cuál es el que te gusta Que te lo metan? Bueno a mí me gusta El retardante Ah retardante Claro Para tener más tiempo Ah chicha Ah ya ¿Qué recomendación darías A los adolescentes de ahora Que lamentablemente Están Aumentando más Y 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 más Ahora sí ya estamos acá Ya un cagas de risa Ya vamos a Entrar Cuatro Cuatro Uno Dos Tres Cuatro 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 Permiso 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 ¿Cuál es? ¿De dónde? ¿De qué salió? ¿Por qué sale? Para acá Arriba 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 ¿Cuánto duro esto? ¡Sube! ¡Oye! ¡Oye! Arriba ¡Oye! Ya llegamos Arriba Allá arriba No hay asiento No hay asiento No hay asiento No hay asiento Cague de risa ¿Qué es el tronco? Me siento Mándalo de pies Es que van a venir al cine Te entendejo No, pero no dice la sala No, no dice la sala No, no dice la sala Hay risa Bueno, que te creo que te ha gustado el vlog que acabas de ver de verdad Y voy a mandar unos saludos a Yamín Gonzalo A Carlos Pérez A Juan A Pierarse Y a Yamín Otra vez no También a Cristian Nano Chávez Que voy a dejar su canal acá abajo en la descripción También para Jefferson Y a Alge Simcar Para Diana Para Vicky Borja Para Víctor Andresinho Para Jordan Para Milla G.A Para Arabel Para William Palomino Noemí Sola Y a Galicia Altaña Para César Raúl Alonso Paula Ley Diana Castillo Lama Rialchi Ángel T.G Aion Romero Para Omar Paxi Para KMS Para Marc Marc Becerra Para Eric Huerta Para Emily Chris Para Cristian Cristina Neira Para Cintia Yvi Berrocal Para Mauricio Roble Vidauri Joaquín Sala Matías Martínez También para Este Anduanet Y pues nada más También quiero mandar un saludo Para los que me están apoyando Para Kiara BL Para Francis Reina Para Carlita Carla RG Para Fabio MP Para Jessica Medina Para Helen Morales Y nadie más Y pues Sígueme en mis redes sociales De Facebook Que voy a dejar acá abajo en la descripción Y pues ahí nos comentamos Estamos hablando con todos también Así que conmigo hasta la próxima Espero que te haya gustado el video Y bye Bye Chau Chau Chau